Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansi, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta, Freeze Kee Balvin, Willy William Te gusta, Freeze Los DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue un 6 No les pagamos, mas nunca paramos Eso es topado y plan Y no nos da riente Me va bouger la tête Y no nos da riente C'est yéyéyé 1, 2, 3, 4 Y no nos da riente Y no nos da riente Francia, Colombia Se cansa, Macheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta, Freeze Kee Balvin, Willy William Te gusta, Freeze Los DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue un 6 No les pagamos, mas nunca paramos Eso es topado y plan Y no nos da riente Y no nos da riente Y no nos da riente C'est yéyéyé 1, 2, 3, 4 Eso es topado y plan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!